El siguiente villantico viene de la mano de Chele. Chele es un hombre artístico, aunque en realidad se llama Mercedes Jiménez, y será quien le ponga la voz a Sipavenía Belén. Chele es de Sanlúcar de Barramera, pero reside en Jerez de la Frontera. ¿Es así, Chele? Sí. Es catarro flamenca por los cuatro costados. Ya que confiesa que es una de las cosas que más me gusta hacer en esta vida. Chele también ha recibido su formación artística de la mano del guitarrista y maestro Manuel Lin en Sanlúcar. Se ha presentado también a diversos concursos de cante flamenco. Tiene grabado un disco de Sevillanas, el cual lo grabó con el cuñado de Las Carlotas. Acompañará a Chele en este villancico el coro, los guitarristas y también la banda de música Maestro Dueñas. Con ustedes, a continuación, el villancico que se titula Sipavení a Belén. ¡Aplausos! 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 Gracias.